Juntos cantando la alegría, de los unidos en la fe de amor. Juntos sintiendo el mensaje de mi vida, la ley de estrellas de adresión. Somos la iglesia peregrina que brindó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancias, esperanzas hacia Dios, pues nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo el mensaje de nuestra vida, la ley de presencia del Señor. En el nombre del Padre, el Padre, el Espíritu Santo, el Señor es de ustedes. Queridos hermanos, al iniciar este día, lo hacemos en el nombre del Señor. Y al mismo tiempo, queremos esta mañana expresarle los deseos de nuestro corazón para que, al ofrecerles el sacrificio eucarístico, también vayan todos, todas aquellas buenas intenciones que tenemos para este día. Y el Señor nos ayuda a resolver las necesidades más apremiantes de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Con humildad, pues, al iniciar esta celebración, nos reconocemos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo libro de los reyes El día diez del mes décimo del año noveno del reinado de Cedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías. El día nueve del cuarto mes, cuando el hambre había resiado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Cedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey, y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Cedecías en su presencia, mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebusaradán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó el templo del Señor, el Palacio Real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebusaradán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia y sólo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Palabra de Dios Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos A llorar de nostalgia De los sauces que estaban en la orilla Colgábamos nuestras arpas Aquellos que cautivos nos tenían Pidieron que cantáramos Decían los opresores Algún cantar de sí, oh, la alegres cantén Pero cómo podíamos cantar Un himno al Señor en tierra extraña Que la mano derecha se me seque Si de ti, Jerusalén, yo me olvidarás Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Que se me pegue al paladar la lengua Que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén, si no te recordara O si fuera de ti Alguna otra alegría yo buscara Tu recuerdo, Señor, es mi alegría Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud De pronto se le acercó un leproso, se posó ante él y le dijo Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó curado de la lepra. Jesús le dijo No le vayas a contar esto a nadie pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra de él es Señor. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. De las historias más trágicas registradas en la historia de Israel es la de la deportación de los israelitas de Jerusalén a Babilonia. Acabamos de escuchar esta epopeya de dolor que vivió que vivieron los hijos de Israel y realmente fue tan doloroso que quedó como un acontecimiento que marcó la historia de aquella comunidad porque para regresar tuvieron que pasar catorce generaciones. Es interesante esto pero tenemos que entender este acontecimiento doloroso de la deportación por parte de Tabucodonosor general del rey de Babilonia contra los israelitas en cuyo reinado estaba Cedecías se da en un contexto de desaprobación vamos y el término cabe de Dios contra su pueblo fue una manera de como disciplinar a los israelitas porque se habían prostituido se habían alejado de la voluntad de Dios se habían abandonado a sus placeres riquezas abusos personales por esa razón es como el Señor permite que Nabucodonosor rey de Babilonia sitiara finalmente Jerusalén y una vez sitiado Cedecías quiso huir con su familia sin embargo en el desierto fue alcanzado y finalmente delante de Nabucodonosor y del rey de 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 Babilonia sus hijos fueron ejecutados este acontecimiento sin duda alguna marcó la historia de este pueblo porque quemaron el templo porque quemaron el pargazo real porque tumbaron la muralla que resguardaba la ciudad santa porque se llevaron a todos los arquitectos se llevaron a los carpinteros a los herreros es decir a la gente útil para el faraón de Egipto y dejaron como al terminar el texto dice solo dejaron algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos en ese sentido podemos entender la el la el el salmo del 136 con el que respondíamos a esta lectura el pueblo una vez que estaba en babilonia reconoció su horror reconoció su pecado y anhelaba regresar a jerusalén y que es lo que los mantenía de pie el recuerdo el recuerdo de aquella ciudad santa junto a los ríos de babilonia dice el salmista nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas todavía decían los cautivos decían los opresores algún cantar de sion alegres cántenos entónenlos delante de nosotros pero al final viene la promesa de dios pero como podíamos cantar un himno al señor en tierra extraña que la mano derecha se me se se si de ti Jerusalén yo me olvidara dios no se olvidó jamás de su pueblo lo hizo regresar ya pasado pasadas algunas generaciones reconstruir la ciudad ya en tiempos del profeta este jeremías se va van a regresar van a reconstruir todo todo lo que estaba deshecho y pues no entendió Israel Jerusalén y Jesús mismo vuelve a hablar de otra de otra tragedia porque sigue viendo a Jerusalén desde el huerto de los olivos una comunidad cerrada una comunidad dura de cabeza que no entendía los sentimientos más profundos del corazón de Jesús cuando lloró por la ciudad y le dijo Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise arrullarte como la como la la gallina arrolla sus polluelos y no quisiste hacia el año 70 de esa era de nuestra era Jerusalén vuelve a ser arrasada y queda como hoy la conocemos una ciudad con dos realidades la que se llama la Jerusalén antigua es decir las ruinas que quedó y la Jerusalén nueva moderna quienes hemos sido de peregrinos a esa ciudad hemos podido constatar realmente que dos mil años después lo único que quedó del templo de Jerusalén es aquel muro largo que todavía recibe como un testigo mudo a los judíos para lamentarse la destrucción del templo el lugar por excelencia de culto de ellos queridos hermanos pareciera que estas tragedias estas desgracias no nos dicen nada pareciera que solamente es un acontecimiento aislado cuando hemos estamos constatando que Dios nos sigue hablando en una realidad tan preocupante como la que nos tiene en confinamiento que nos está diciendo Dios con esta pandemia no salimos no podemos participar del culto abiertamente no podemos disponer de las plazas públicas como en otros tiempos no podemos asistir a lugares de diversión que nos está diciendo Dios con esta pandemia a que nos está invitando Israel ya estando en Babilonia entró en un proceso de conversión de cambio de vida que se expresó en su cambio de mentalidad y en un profundo arrepentimiento con Dios y nosotros ya le pedimos perdón todos los días se actualizan la la información de cómo va la pandemia en el mundo ya va más de medio millón de infectados no más de millones de infectados más de medio millón de víctimas en México solamente tenemos ya 23 por ahí y van y van a ver más no nos inquieta no nos mueve el dolor de esas familias ayer anoche precisamente platicaba yo con un sobrino mío que apenas la semana pasada o a principios de esta semana falleció su hermano me lo expresaba su madre con mucho dolor él trabajaba como camillero en un hospital fue infectado y no resistió escuché a su madre decirme todos los pormenores de todo lo que sufrió y anoche recibié yo la triste noticia que su mamá está infectada su otro hijo es el que ahora está viendo por esta madre estaba siendo internada cuando le llamé para empezar a recibir los auxilios necesarios no nos dice nada eso el pobre muchacho solo me decía padre esta enfermedad no tiene palabra y todavía no creemos y todavía seguimos en movilidad como si nada hubiera pasado sin ninguna medida preventiva que nos está diciendo Dios cuando tenemos más de 23 mil muertos en el país y cerca de 10 mil activos en hospitales en terapia intensiva cuantos más hombres y mujeres tendrán que morir para que podamos comprender el dolor de tantas familias que en este momento siguen sufriendo el dolor de sus familiares enfermos o ya sepultados o ya en cenizas cuando vamos a entender finalmente yo creo que Jesús al escuchar este fragmento del evangelio de Mateo nos muestra lo que Dios siempre ha sido para nosotros para su pueblo en la historia de la salvación el evangelista Mateo lo narra de esta manera Jesús bajaba de la montaña y lo iba siguiendo una gran multitud de pronto se le acerca un leproso se postra ante él y le dice Señor si quieres puedes curarme y Jesús mirándolo fijamente a los ojos con amor y con misericordia le dice quiero queda curado y en ese instante dice Mateo se le quita la letra porque no le pedimos a Jesús que nos quite tantas enfermedades que como lepra nos están carcomiendo todos los días porque no le decimos a Jesús que tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores como aquel publicano que entraba al templo no para presumir lo que tenía o hacía de bueno sino sólo para reconocer su realidad personal Señor ten misericordia de mí porque soy un pecado si tan sólo eso lográramos frente a Dios seríamos los dichosos de las bienaventuranzas bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia la misericordia no se compra la misericordia se da y hoy Jesús nos ha dado una muestra bellísima de cómo se ejerce la misericordia en el mundo con compasión con sensibilidad con amor y con firmeza Maestro si quieres puedes curarlo Jesús mirándolo fijamente a los ojos sólo le dice si quiero sana que María la madre de Jesús quien también conoció de cerca el ministerio de su hijo nos conceda ser muy sensibles a las necesidades de los demás y por lo menos si tenemos por allí algún familiar algún amigo algún compañero enfermo de lo que sea una llamadita no le caerá más ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo amaneciste hoy? ¿estoy pidiendo por ti? me preocupas eres importante para mí ¿por qué no lo hacemos? y despertamos ese hombre bueno que todos tenemos dentro y ya nos olvidamos de tantas actitudes de indiferencia de molestia de irritación de enojo de reclamo y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos devuelva la paz y la sensibilidad para orar y ayudarnos unos a otros se lo pedimos esta mañana a Jesús con mucha fe oremos hermanos con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones y digámosle con gran confianza te rogamos Señor para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Salvador Rangel roguemos al Señor te rogamos Señor para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo roguemos al Señor te rogamos Señor para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas roguemos al Señor te rogamos Señor para que nos libre de una muerte repentina e imprevista roguemos al Señor te rogamos Señor para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz roguemos al Señor te rogamos al Señor rogación a la Virgen del Perpetuo Socorro por la Hermandad roguemos al Señor te rogamos Señor por el descanso eterno de los hermanos difuntos Señora Dolores Anaya Nava Benjamín Muñoz Nava Baltazar Naranjo Memige Alan Emanuel Mejía Miranda Reina de la Cruz José de Jesús Rivas Leonila Zampallo Marías Camiez Esperanza Vázquez roguemos al Señor te rogamos Señor oremos también por todos los enfermos de COVID especialmente por nuestra hermana Lourde Sanaya a fin de que Jesús les conceda fortaleza en su fin y desde luego les devuelva también su salud oremos por ellos te rogamos Señor por todas las víctimas que todos los días están perdiendo la vida para que Jesús les conceda la dicha del cielo que siempre anhelaron y a su familia el consuelo por la pérdida irremediable de sus seres queridos oremos al Señor te rogamos Señor hoy también oramos por el aumento de vocaciones sacerdotales religiosas misioneras y laicales oremos al Señor te rogamos Señor escucha Señor nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por quienes hemos orado esta mañana por Jesucristo tú y con nuestro Señor amén sentados te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas bendito sea Señor por este pan que los diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres le presentamos el vino y el pan bendito sea siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra del trabajo de los hombres le presentamos el vino bendito bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al traer ante tu soberana presencia Señor nuestros dones haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús el mediador de la nueva alianza y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo de león levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como había de alabar a tu Majestad ya que en la fuerza inefable de la Cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del Crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están Cielo y la tierra de tu Gloria Osana 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 en el cielo Osana 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 en el cielo Que bien en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor Que desde el principio del mundo Obras siempre para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mires los dones de tu pueblo Y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo, que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza El mismo quiso celebrar la pascua Con sus discípulos Mientras comía con ellos Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tome Y coman todos Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó El cáliz Lleno del fruto de la vida Y dándote gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y desde aquel día este Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pazca y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Santo Padre el Papa Francisco Y con nuestro Obispo Salvador Ayúdanos a esperar la venida de tu Reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los Santos del Cielo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Con los Apóstoles y con todos los Santos Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos humildemente a tu Misericordia Entonces, liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente en nuevas criaturas Te cantaremos gozosos la acción de gracias De tu Unigénito Que vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso, digamos ahora llenos de fe Y de esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Guardando nuestra sana distancia Nos ofrecemos un saludo de paz Por los siglos de la paz Hordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Recuerda en nosotros Hordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Te grita a nosotros Cordero de luz Que quitas el pecado del mundo Vamos a más Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a este banquete del Señor Señor no soy digno de que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Ha venido el Señor Atraemos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Te alabamos Señor Por tu inmensa bondad Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho paz Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Amén Amén Gracias. 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 personas que tienen alguna enfermedad, ya de alguna manera que es un factor para su salud, como factor de riesgo, por ejemplo, a los obesos, a los hipertensos, a los que mejor nos sigan a través de los medios de comunicación para no poner en riesgo su salud. También les digo, conforme vayamos cambiando el semáforo de la pandemia, les iremos dando más oportunidad de ingresar a más personas. Ahorita definitivamente sólo las estrictamente necesarias. Les digo esto para que no vayamos a tener problemas en el ingreso, porque a veces hay personas que quieren entrar a fuerza y no se va a poder. Entonces les digo desde ahorita para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Ya en estos días vamos a poner a la, a la, a ustedes, al dominio público, las medidas básicas necesarias para las personas que vayan a participar de las celebraciones eucarísticas. No vamos a abrir de golpe tampoco. Entonces, ténganos mucha paciencia, se irá abriendo de manera gradual y tomando las medidas necesarias de prevención sanitaria. Así de que se los digo con mucha honestidad, pero también mucha responsabilidad. Cuídense mucho, todavía la pandemia no baja. A mí me preocupa mucho eso, por lo que les comentaba también en la, en mi reflexión, familiares míos que están padeciendo ya la enfermedad y que no sabemos. Lo que sí sé es de que entre menos infectados haya, el peligro va a bajar. Y mientras estemos saliendo de manera irracional a la calle sin protección alguna, es casi seguro que nos vamos a infectar. Así de que yo les pido, si van a salir, salgan estrictamente a lo necesario. Si no, se nos sigue diciendo, quédate en tu casa y resguarda a tu familia, particularmente a los adultos mayores, a los abuelitos. Entonces, ayúdennos ustedes. Apelo a su responsabilidad, pero también a su sensibilidad. Así de que estén pendientes. Estamos ya trabajando en eso y ojalá pronto los podamos ver en este lugar, por lo menos algunos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, ahora podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenos días a todos y buen provecho. Feliz día. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. Amén. 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 Amén.